¿Sabías qué? La historia del Bocha Socol, el último héroe del rock. Alejandro Socol nació en Harlingham, Buenos Aires, Argentina, el 30 de enero de 1960. También es conocido por su apodo Bocha. Socol fue un músico, vocalista y compositor de rock argentino, que integró las emblemáticas bandas Sumo y Las Pelotas, siendo reconocido por su importancia en el rock argentino y latinoamericano. Después de casi dos décadas junto a Germán Dafunchio, compartiendo la voz y el liderazgo de Las Pelotas, la relación entre ambos se fue degastando. Socol no se encontraba a gusto con el rumbo que había tomado el grupo, sobre todo después de su explosión de popularidad, ocurrida a finales de los 90. Sus continuos problemas de adicciones lo alejaron de la banda, que decidió continuar una gira sin Socol, luego que éste se accidentara con su automóvil bajo los efectos de drogas y alcohol. Ese desplante de no esperar a que se recuperara hizo mella entre Socol y el resto de la banda. Alejandro se alejaría del grupo a inicios de 2008 y empezaría junto a su hijo y otros músicos un proyecto más personal, llamado El Vuelto S.A. Con esta nueva banda tenía planeado grabar el primer disco en marzo de 2009, pero todos esos sueños se vieron truncados cuando Socol encontró su triste final de manera repentina el 12 de enero de 2009. Quédate hasta el final del video para enterarte todos los detalles de esta historia. Antes de continuar te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, subimos material nuevo periódicamente, activa la campanita para que te enteres cuando publicamos nuevos videos, danos like o déjanos un comentario, eso nos ayuda mucho a seguir creciendo. Continuamos. Alejandro era hijo de Constantino Socol, hombre llegado desde la Unión Soviética luego de la Segunda Guerra Mundial. De su vínculo con Dolores, una joven argentina de la provincia de San Luis, nacieron sus tres hijos. El bocha fue el último de ellos y nació en Harlingen, zona oeste de Buenos Aires. Ya de chico, Socol mostraba un perfil tan inquieto que una de sus hermanas mayores se lo llevó a vivir al country que compartía con su pareja, polista. Por supuesto, Alejandro duró poco en ese entorno y rápidamente apareció la guitarra como escape. Ya en la adolescencia y sus primeros años como adulto, trabajó de pintor y en una fábrica de cajas de cartón. Hasta que apareció su primer banda, la que marcaría a fuego su carrera musical e iniciaría la leyenda del bocha. Socol fue uno de los miembros fundadores de Sumo. La historia comienza cuando su amigo y vecino Germán Dafunchio, por medio de su cuñado Timmy Madker, conoce a Luca Proda. A partir de este último, luego de un viaje a Europa, decidiera dejar Córdoba y radicarse en su mismo barrio, Harlingen. Ambos se hacen amigos y deciden emprender el proyecto de crear un conjunto de música, que se llamaría Sumo, del cual hacen que Alejandro Socol sea parte. Sumo quedaría consolidado cuando Luca invita a Estefanie Nuttall, una chica británica que había conocido en su estadía en Inglaterra, para arribar desde Londres y formar parte del proyecto. De esta manera, la banda quedaría con Luca Prodan en voz, Dafunchio y Kurtet en guitarras, Socol en bajo y Nuttall en la batería. Pasado un tiempo, el grupo sufriría la baja de Nuttall, quien por pedido de sus padres viajó a Inglaterra por el contexto bélico que se daba en aquella época, debido a la guerra de Malvinas. Con este cambio, Socol pasaría a tocar la batería, mientras que Diego Arnedo, un vecino del barrio, se haría cargo del bajo. Alejandro finalmente abandonaría la banda en el año 1984, debido a la vida extremadamente agitada que desarrollaban los integrantes de Sumo. Con suerte, permaneció como invitado de honor y segundo vocalista. Socol recordaba que Sumo era un infierno. Nos dábamos con todo, si no me iba me moría. Pasé por una situación difícil en un show, un susto que fue determinante, pero quedó todo bien. Me acuerdo que en una de las últimas veces que lo vi a Luca, me puso la mano en el hombro y me dijo, Alejandro, vos sos un Sumo. Relataría Socol años más tarde en una entrevista. Luego de su brusca partida de la banda de Prodan, se refugió en la religión mormona, como única forma de controlar lo que muchos testigos señalan como su principal defecto, la falta de autocontrol. Siempre se dijo que al dejar Sumo, Socol formó una banda con mormones, pero en realidad él era el único mormón activo, quien luego llevó a la iglesia al resto de sus compañeros. Según testimonios recabados, el boche habría alcanzado un alto grado de espiritualidad durante esos años. La banda se llamó Socol, un grupo under que se convirtió de culto en la zona oeste en los 80, pero dos de sus integrantes, a raíz de su acercamiento a la religión mormona, tuvieron una experiencia mística que los llevó a dejar la música y se hicieron misioneros. Así acabaría terminando ese grupo del que pocos registros se conocen. A partir de la muerte de Luca Prodan en 1987, Sumo se disordaría y junto a los ex integrantes Germán D'Affuncio y Superman Troilo, Socol formaría Las Pelotas en 1988. En Las Pelotas, Socol sería cargo de la voz principal durante casi 20 años. Alejandro se tomaba la música de un modo bastante amateur, mucho más relajado que el resto, y con Las Pelotas hubo mucho tiempo en el que, sin ser estrictamente profesionales y ceder ante las presiones de la industria, habían logrado ser una banda de culto y sobrevivir así durante casi toda la década de los 90. Con el éxito del álbum Esperando el Milagro, el grupo lograría la masividad. Con esta, el boche comienza a sentir bastante incomodidad. Los numerosos ensayos, los compromisos, las imposiciones de agenda hacen que ya no la pase nada bien, al punto de manifestar encontrarse más a gusto tocando en un bar para un puñado de personas que en un festival multitudinario. Sus diferencias de efectivos y manejos con el resto de los integrantes en los últimos tiempos provocaron una crisis interna en la banda, agravado por el descontrol en el uso de las drogas por parte de Socol. La eclosión del problema se establecería en el año 2007, cuando Socol sufrió un accidente automovilístico y se fracturó una pierna, lo que lo mantuvo alejado de los ensayos y escenarios. Ante este suceso, la banda por su parte decidiría tocar en algunos conciertos sin esperar su recuperación, provocando el gran punto de ruptura. Ante semejante situación de disidencia, Alejandro Socol pondría punto final a su carrera en las pelotas, a finales de ese año. Tras haberse retirado de la alineación de las pelotas, Socol decidiría internarse en una clínica para tratar su adicción a las drogas. Luego de su desvinculación con el grupo de Dafuncho, se centró en su otra banda, en la que tocaba junto a su hijo Ismael, llamada El Vuelto S.A., grupo con el que ya tenía planeado lanzar un disco en marzo de 2009. El 12 de enero de 2009, pocos días antes de cumplir 49 años, Socol sufrió un paro cardio-respiratorio, mientras esperaba un autobús en la terminal de ómnibus de Río Cuarto, provincia de Córdoba, a donde había viajado para visitar a su hija y a su nieto. Abordando para viajar con destino a Buenos Aires, el querido Bocha encontró su triste final. Su salud estaba deteriorada, tantos años de excesos le pasaron factura. Tras su muerte, su última banda emitiría un emotivo y enérgico comunicado, en el cual se expresaba el agradecimiento a todos los que acompañaron el último proyecto de Socol, a la vez de lanzar acusaciones indirectas contra quienes se habían apartado de su lado, tras su decisión de dejar de tocar en las pelotas, como así también una gran serie de impedimentos contra la banda para poder dar un recital a modo de despedida. Socol fue quizás el último héroe del rock argentino, una figura que se convirtió en una leyenda que se acrecienta con el paso del tiempo. Un talentoso músico, un ser generoso y humilde que renegaba de la postura de rockstar, algo que sin duda heredó de Brodan. La autenticidad y la sinceridad por sobre todas las cosas, el gusto por lo popular, un personaje con luces y sombras que todo el rock sigue extrañando. Contanos qué te pareció esta historia y si tienes recuerdo de la música de Alejandro Socol. No olvides de darnos tu sugerencia sobre qué personajes te gustaría ver en las próximas publicaciones. Si te gustó el video dale like y compartilo. Hasta la próxima.